Señor, que me escuche el corazón y el día de tu corazón. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mirando a los humildes y alegraos, búscame al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no despreciar a sus cautivos. Señor, que me escuche el corazón. Amén. 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 Poco tiempo, cuando pasa o vuelve a pasar este Señor, veía que en el cestillo donde antes no había ninguna moneda, porque todo el mundo pasaba, en este momento había monedas similarias. El ciego, que no veía, pero tenía sentido del oído y perfectamente conocía los pasos, se dio cuenta de que aquel había sido alguien que había intervenido de una manera eficaz en su vida, porque algo había hecho y algo cambió. Y le preguntó, usted ha estado antes aquí, sí, 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 he estado aquí, y me cogió el cartel y lo cambió. ¿Me quiere decir qué es lo que puso? Y el hombre, y el hombre llegó de alegría porque había tenido éxito en su empresa, le dijo, no se preocupe, dé gracias a Dios y ya nos veremos. Nosotros tenemos un mensaje espléndido, extraordinario, y tenemos que saber trabajarlo, decirlo, comunicarlo, para que la gente, en su vida ordinaria, que va pasando de un lado a otro, tenga oportunidad de hacer un acto en el camino. Y a veces nos interpelan de tal manera que algo nos sucede, incluso hasta los más duros, es capaz, Dios, de que le brote las lágrimas de la esperanza y de la alegría. Cosas que quería destacar, por una parte, la fuerza de la palabra, hemos escuchado como Dios nos habla, como Dios también en la celebración, especialísimamente de la Eucaristía, vuelve de nuevo a tocarnos el corazón y hacernos vida, y hacerlo vida en nosotros, hacerse Él vida y presente en nosotros. Si estás distraído es la letanía de siempre, pero si no estás distraído y atiendes la realidad de la palabra proclamada, ves que Jesús lo ha dicho y es el primero que la cumple. Jesús es pobre, Jesús es pobre, es manso, es sencillo de corazón, el Señor es perseguido a causa de la justicia, cada una de las aventuradas la ha cumplido. Santo eres el verdadero Señor, fuente de todas las vidas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro. Y lo pasó a su discípulo diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la violencia nueva y de carne, que será reclamada por vosotros y por todos los hombres para levantarnos los pecados. Hacer esto en conmemoración. Hacer esto en conmemoración. Amén. Amén. La verdad y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.